Hola gente de YouTube, en este video les muestro cómo pago con Apple Pay en un McDonald's en Chile. Recordemos que Apple Pay es el sistema de pagos móviles que se incluye en los iPhone pero en este país aún no se encuentra habilitado. En esta ocasión compré un combo cuarto de libra agrandado, Coca-Cola sin azúcar para la dieta y lo agregamos a la orden. Confirmamos nuestro pedido, no vamos a agregar ningún producto extra y confirmamos que el pedido está correcto. Procedemos al pago, seleccionamos débito como forma de pago, en nuestro teléfono activamos Apple Pay, lo acercamos al lector y ya está. He pagado mi combo cuarto de libra con el iPhone. Dale like, suscríbete y comenta si quieres saber cómo lo hice. Nos vemos en el próximo video.